Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. Conoce el programa AFIANZA, exclusivo para que los alumnos de quinto de secundaria potencien sus habilidades. Inicio de clases, 22 de agosto. Pareja de estudiantes de la institución educativa José María Arguedas de Cacatachi desaparecen en las aguas del río Mayo por la localidad de Maceda. La joven sería natural de Churuzapa. Pobladores empezaron la búsqueda de los adolescentes. Delincuentes desmantelan barbería ubicada en el Girón José Olaya en Tarapoto. Ingresaron por la parte posterior y se dieron tiempo de rebuscarse por todo el local. Se llevaron equipos de alta gama y dinero en efectivo, que asciende a 5.000 soles aproximadamente. Con la rodilla fracturada y el peroné expuesto, terminó el candidato a la alcaldía por el distrito de San Hilarión, Santos Regulomerino Neira, luego de participar en un accidente de tránsito suscitado en el centro poblado de Villanueva, provincia de Picota. Con el tradicional albazo, empezaron las fiestas patronales en el distrito de Morales, en homenaje a su patrona, Santa Rosa de Lima, y su décima semana turística 2022. Pobladores de San Roque de Cumbasa conviven con olores pestilentes luego de colapso de buzones. Señalaron estar cansados de la contaminación. Las aguas hervidas caen directamente al río Cumbasa. Personal del área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín clausuró paraderos interprovinciales y distritales, aparentemente por desarrollar giro incompatible. Tras abandono por parte del gobierno regional, municipio de San Antonio de Cumbasa rehabilita puente. Luego de hechos violentos, notifican a empresarios de Calle de las Piedras en Tarapoto. Esto y mucho más el día de hoy, en la edición central de Tarapoto Noticias. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAD más seguro. Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. Conoce el programa Afianza, exclusivo para que los alumnos de quinto de secundaria potencien sus habilidades. Inicio de clases, 22 de agosto.